Bueno, batazo de Lidia que está profundo amigos por el Jardín Central, a lo más profundo, la bola, oh mi Dios. Desde el entrenamiento de las Estrellas llegó el turno de un jugador que fue impactante la temporada pasada con el equipo de las Estrellas. Ya llega a estos entrenamientos, comidas a la temporada 2021-2024. José Tena, ¿cómo te sientes? Súper contento, súper feliz por la nueva oportunidad que me dieron y nada, agradecerle a la Estrellas por confiar en mí de nuevo. Tena, la temporada pasada debutas en la Liga y llegas a Grandes Ligas. ¿Crees que la Liga Dominicana te ayudó para tu ascenso a las Grandes Ligas? Creo que me ayudó bastante, un 99% me ayudó porque aprendí y adquirí nuevas experiencias y eso, y me ayudó para yo poder avanzar al siguiente nivel que era Grandes Ligas. Tena, ya habiendo jugado Grandes Ligas, hace apenas una semana que terminaste con los Guardianes de Cleveland y te reportas de tu entrenamiento. ¿Qué vienes tú tan temprano a la Liga Dominicana a buscar? ¿Tu propósito cuál es? El propósito mío es seguir mejorando cada cosa afuera y dentro del terreno y principalmente mejorar mi bateo, hacer el swing a los pichos buenos y enfocarme en asegurar más lo hago. Hablas de mejorar tu bateo, ¿qué área en específico trabajarás tú en tu bateo en la Liga Dominicana? Bueno, mejorar, hacer el swing a los mejores picheos, a lo que yo quiera hacer el swing, no a los picheos afuera de la zona que me tira el picheo, sino dentro de la zona. Seleccionar mejores picheos en sí. Exacto. Tena, tú juegas la segunda base, también juegas el sur, mayormente ya jugaste el sur, ¿aquí en la Liga Dominicana puedes jugar cualquiera de la posición que se te asigne? ¿En cuál te sientes más cómodo? Yo me siento en las tres bases, me siento cómodo, donde me pongan voy a dar lo mejor de mí. La temporada pasada no pudiste terminar con el equipo, sin embargo, esta temporada entras temprano, ¿hasta dónde vas con el equipo? No sé, todavía todavía no he definido con el equipo, ¿hasta dónde voy? Pero creo que iré largo. Lo importante es que vas a empezar aquí ya y veremos después. Exacto. Muchísimas gracias José Tena. Gracias a ti. Conversamos con José Tena de los entrenamientos del equipo de las Estrellas con miras a la temporada 2023-2024.